Creo que no me veo en este sofá sentada, solamente se me ve esta franja. Me voy a parar para presentarles a mi primer invitado de esta noche. Uno de los fotógrafos más queridos, respetados, cotizados, buscados y demandados de la República Dominicana. Con nosotros esta noche, Hochi Fersove. Mírenlo ahí. Tiene tu cámara en mano. Si eres fotogénica, me invito a mi masa. Bienvenido, Hochi. Sí, bienvenido. Hochi es un fotógrafo muy bonita. Gracias. Mucha, Hochi. Y eso, que no me dio tiempo para bañarme. Hochi, dime, a veces cuando las chicas sí te conocen, nunca se han puesto así como nerviosas. ¿Qué, hijo, Hochi? Alguna vez sí, así, como que... No, no, yo soy un tipo muy profesional. No, claro, claro. No damos espacio a ese tipo de dudas. No, pero muy hermoso, Hochi. Sí, Hochi ha fotografiado a personalidades muy famosas, internacionales, como Sarah Jessica Parker, como Zoe Saldana, Pamela Sued, entre otras. Claro, otras, no tan importantes. Hochi, pero yo no sé, o sea, vamos a hablar cómo fue que tú empecé a tener la fotografía. O sea, tú hiciste unas fotos, una fotografía cursando tu carrera original, que era arquitectura. Digo, antes de eso, mi hermano mayor es fotógrafo, entonces yo venía con la... Ah, ok, o sea, que era un ambiente ya conocido para ti. Exacto, yo le ayudaba con su experimento, sus clases y eso. Ya luego, cuando yo entré en arquitectura, tomé fotografía como materia directiva y duré todo un año, un cuarto oscuro, blanco y negro, copiado, revelado, o sea, todo con mucha pasión. Me convertí en el que revelaba los rollos a todo el mundo porque tenía miedo de que se le dañara en el proceso y ya ahí me hice como experto en esa materia. Y bueno, y ahí ya inició y emprendí un camino al cual no te has podido salir. Y de ahí en adelante, nunca solté la cámara, nueve años de hobby, hasta que decidí empezar a cobrar por nuestro trabajo. Qué chulo, que te paguen por lo que tanto te gusta. Claro, duré nueve años haciéndolo gratis. Y lo bueno tuyo, Hochi, y lo que yo puedo percibir y que te conozco y estoy cerca de ti, es que es tu trabajo y lo haces con excelencia, pero en tu grato libre también eso es lo que haces. Claro, otro tipo de fotografía, ya cuando uno se va de viaje y no tiene el estudio, vamos a decir, todas las responsabilidades. Pero tengas que inventar con el celular, con un drone, siempre busca la manera de inventar. Cuando yo estoy descansando del trabajo de la fotografía, estoy fotografiando el, yo tengo un hashtag, se llama JFInMyTime, desde lo que yo invento cuando no me están pagando, sigue funcionando. Hochi, ¿y cuál ha sido el trabajo más retador que te ha tocado hacer en tu carrera, en tantos años ya detrás del lente? Bueno, realmente el que me llega a la cabeza es el de Sarah Jessica Parker. ¿Cómo llega? No porque fuera un trabajo complicado, sino por tratarse de Sarah Jessica Parker. Nosotros hicimos una boda en Alto de Chabón, bueno, una gringa que contrató por email, que ni siquiera nos reunimos. Yo fui al Getting Ready y cuando llegué a la iglesia, me topo con Sarah Jessica, con dos niñas, tomándole ella fotos a ellos y ella estaba sin peinar, sin producir, con un moñito. ¿Qué está pasando aquí? Y cuando chequeo, la novia de esa boda era la nanny de las hijas de Sarah Jessica Parker, que se casó con un dominicano y la boda fue aquí en Chabón, y Sarah Jessica tuvo toda la boda con nosotros, una bodita de 100 personas, íntima. Bueno, ahí estamos viendo fotografías, eso es en Nueva York. Esa fue en Nueva York ya cuando hicimos el primer trabajo, porque luego tuvimos la oportunidad de volver una segunda vez a hacer los videos y las fotos de la campaña. Esa fue la segunda vez de la campaña de su línea de zapatos, CJP. Entonces, ahí hicieron un primer ese camino. Entonces, esa noche proyectamos el Sendai Edit, que es un video que nosotros hicimos a la misma noche. Ahí, tú dijiste aquí que me la voy a comer. Entonces, ya tú sabes, cuando le dimos play, todo el mundo mirando la pantalla y yo mirándola a ella, a ver las reacciones. Y la tipa aplaudió y se emocionó, pero eso quedó ahí. O sea, no, ok, le gustó, chulísimo. A los dos años, llegó ese email de repente al estudio. Mira, un día a dos, ella escribió, mira, usted cuenta el día a día aquí en Nueva York, que vamos a hacer esto, mi equipo y yo estamos reunidos aquí para nosotros. Bueno, vamos a pensar. Déjame ver si tengo la agenda disponible para ese día. No, y eso fue increíble, porque íbamos con una expectativa de que iba a ser como una estrella y al final, o sea, así como tú me recibiste aquí, no recibió ya nosotros, y a los cinco minutos parecíamos pana de diez años. O sea, la tipa súper agradable, chulísima. Qué chulo, yo me imagino, yo me imagino que también tanto tiempo haciendo este tipo de trabajo, a veces uno necesita ese tipo de proyectos que te reten nuevamente. No, no, claro, y más cuando llegan así, si tú estáslo buscando ni esperando, sino como que en una semana ya estamos ahí, o sea, fue algo, una experiencia súper, súper. Estamos hablando de Jessica Parker, pero también en el plano nacional, tú has tenido la oportunidad de fotografiar a las figuras también más importantes, importantes de nuestro país. Sí, me gusta el croma aquí. Sí, está fuerte, está fuerte. En pantalla tú estás así, como que nada más se ve la cara y te cambiaron. Y mucho más foto, ninguno de los que están aquí, hay que estoy muy chula. Juan Luis Guerra. Ah, sí. Juan Luis. Juan Luis, Pamela Sue, Don Freddy Veragoico, que para el cáncer fue uno de los grandes retratos que para mí ha sido uno. Sí, y creo que también una de sus últimas, de sus fotografías también. Sí, fue la última sesión fotográfica que se realizó. Y muchas otras figuras más. Jochi, te ha pasado quizás algo curioso, así que no sé en mi historia, que yo la voy a hacer, en breve la voy a hacer. Esa inédita, esa no se ha ido publicada nunca. Pero me imagino que hay muchas cosas que pasan, imagínate tú en una boda, ¿qué tantas cosas pueden pasar en una boda o de todo un poco? ¿Qué te digo? ¿En una boda o con alguna figura? Mira, siempre me hacen esa pregunta, como que me pongo en blanco, pero hubo algo que pasó, quizás de aquí es que se acabe el programa. Yo lo recuerdo, pero hubo algo que yo dije, ya por fin tengo una anécdota para cuando me pregunten. Y se me olvidó también. Pero mientras Jochi va pensando, recibimos a nuestra querida Caroline Becker. Señores, Caroline es todóloga. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela. ¿Caroline es todóloga? Hola. O sea, Caroline, tú eres artista en todo el sentido de la palabra. Era bailarina, actriz, cantante y fotógrafa además. Y fotógrafa, que es lo que me acompaña para documentar ya sean mis colegas o a mí en escena o viceversa. ¿Cómo inicias en la fotografía? Bueno, mira, yo estudié diseño arquitectónico y yo presenté fotografía en la universidad, pero en ese momento a mí no me llamó para nada la atención. A mí me llamó, o sea, la atención cuando compré un celular, un celular, un Nokia N8, que tenía una cámara que yo decía, Dios mío, pero, y comencé como a probar y a enfuebrarme con el celular. Y yo dije, no, yo creo que yo necesito por lo menos una cámara semiprofesional. Entonces un colega, Héctor Mota, me vendió su cámara usada, ya, semiprofesional. Foteo, fotoo a los amigos, a los escenarios, a los escenarios, a los escenarios, a los escenarios. Y después de ahí, entonces yo dije, no, ya, yo quiero poner un estudio, ya, yo, los colegas quieren fotos conmigo, fotos de artistas, de estudio y de escenarios. Yo me fui como diversificando en esas dos ramas y entonces compré una ya profesional. Y de ahí en adelante. Y ahora lo que más está haciendo Pinebox también son talleres para capacitar a fotógrafos en el high-end retouching, que es como edición en terminación alta de la imagen, que tanto tú puedes explotar una imagen cruda y que se vuelva súper vistosa, que tenga una calidad internacional. Entonces estamos haciendo los talleres, iluminación para principiantes, retoque para principiantes y retoque para nivel medio avanzado. Ok, ahora que tú hablas del tema de retoque de las fotografías, hay una línea como que muy fina. Cuando una foto queda muy retocada y se nota y la gente dice, pero no se parece, pero le metieron un Photoshop. O sea, el Photoshop es maravilloso, pero es muy delicado. Es una herramienta maravillosa, pero mientras menos se note, que tú lo utilizaste mejor. Claro. Y me imagino también que hay gente que le dice, ¡Mete la Photoshop! Ah, no, es el día a día, el día a día. Sobre todo los políticos. El que tiene que poner el freno. Ok, cuando te ven una fotografía de ustedes, o sea, Jochi me hizo una foto, Karoli me hizo una fotografía, y yo subí la foto y le metí un filtro de eso. Un suerro. Yo imagino que eso debe ser grave para ustedes. Catastrófico. Yo creo que con el tiempo ya uno, let it go. O sea, como que... Y no va acertando. Sí, porque si uno empieza como a querer volcar a la gente, uno no puede. Qué bien, qué bien. Bueno, los chicos se quedan conmigo. Ve pensando también tú, Karolin, algo que te haya pasado. O sea, que sea de esos momentos, trágame tierra, cualquier cosa. La cámara se dañó, la luz no funcionó, cuando tú fuiste a ver ninguna foto funcionaba. Yo no recuerdo qué cosa pasa. Me acuerdo de una. Ok, ok, Karolin. Me acuerdo de otra también. Ok, compórtela ahora, compórtela ahora. Hace poquito, ahora va a salir escena la obra de Carlos Espinal y Cecilia García, al final de La Arcoiris. Pues cuando Cecilia fue al estudio a retratarse, se explotaron unos transformadores y no hubo aire, o sea, fue horrible trabajar. Cecilia en tripada sudando y era como, ¡ay! ¡ay! Vamos, la otra. ¡Ay, Dios mío! Y lo peor del mundo es hacer fotos con calor. Sí, pero ahí, eso, trágame tierra y qué uno hace. Ah, como la última sesión. Nosotros hicimos, ¡ay, ay, 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 ay! A mí me encanta una sesión de fotos, o sea, yo me olvido del mundo cuando yo tenía sesión de fotos. Y la última que hicimos, que fue en exteriores, había llovido, hacía muchísima humildad, terrible, era en una finca por... Y yo en un año le decía, ¡ay! ¡vamos a terminar! Yo no lo soporto. Yo te desesperaba. Yo no lo soporto. ¡Gracias!